Madre mía que ganas tenía de jugar a este juego. Muy buenas a todos, aquí Litrifor, poneos cómodos que vamos a disfrutar del primer gameplay o el primer vídeo de Dragon Ball Xenoverse. Espero que os guste esta serie, tenía muchas ganas de subirla, me ha llegado hoy, vamos esta tarde, y nada más que he podido llegar a mi casa, me he puesto a grabarlo, porque tenía muchas ganas de jugar. A ver qué tal es, a ver si es como dicen, o tiene mejores críticas, vamos a saltar a eso, porque eso seguro que tiene copyright, seguro, seguro. A ver, no sé cuándo voy a subir este juego, porque ya sabéis que tengo la serie de Pokémon Rojo Fuego Nudflok empezada, y no la voy a cortar, porque hay gente que la está viendo, vamos, desde luego le gusta mucha gente, y no voy a cortar, así que intentaré subir Dragon Ball Xenoverse siempre que pueda, o siempre que me dejen grabar, bueno, que me deje grabar, no, porque puedo grabar siempre que pueda, pero si me da tiempo a renderizar, a subirlo a internet, a YouTube, ya sabéis cómo va la cosa, tengo pocos megas, tengo ordenador, no tengo un ordenador muy potente, entonces mientras que renderiza lo puedo subir, vamos. Yo intentaré subirlo siempre que pueda, cada dos días, o cada tres días, o un vídeo a la semana, mínimo un vídeo a la semana, seguro, que va a haber de Dragon Ball Xenoverse, y ya cuando termine Pokémon, pues ya le meteré más fuerte y lo subiré todos los días. Pero bueno, para empezar, quería subirlo pronto antes que nadie, o intentar subirlo como todo el mundo, lo más pronto posible para tenerlo, para que sea primicia en mi canal, así que nada, venga, vamos a empezar ya, de tanto charlar, nos han encontrado datos, creamos nuevos datos, ahí está, está guardando. Por cierto, yo te lo he puesto ya, lo que pasa que ahí tengo acceso a complementos, como me he comprado la edición, lo tenía reservado, pues me dan dos trajes de Saiyan, dos armaduras Saiyan, una dorada y otra de plata, y me dan al personaje Vegetta Super Saiyan 4, así que cuando tengamos tiempo o podamos acceder a él, lo cogeré, a ver qué tal. A ver, a todos los jugadores de Dragon Ball Xenoverse, le vamos a aceptar, porque si no, no podemos jugar. Opciones, opciones que hay, ajuste del mando inalámbrico, configurar cámara, configurar juego, ajustar brillo, a ver. Ah, mira, ahí tenemos los botones, ataque fuerte, ataque débil, ráfaga de Kim, saltar, ver habilidad, fijar con el R1, el L2 mejora paso, R2 más R2, ataque definitivo, vale. R2 más R2, R2 más L2, ataque definitivo, el L2 mejora paso, el L1 guardia, información misión, rastreador, charla y lista de objetos. Y el L3 pulsado, descender, vale. A ver, ¿se puede cambiar? Vibración, a ver, se puede cambiar, se puede cambiar. Vamos a dejarla la normal, vamos a dejarla normal, ahí está, tipo, ahí ya está. Empezar juego. Que ya sé que tenéis todos ganas de empezar. A ver, la historia, yo creo que lo mejor de este juego es la historia, que pinta bastante bien, con dos, tres enemigos nuevos, y una historia que tenemos que viajar en el tiempo. Ya empieza, ya empieza. Año 762. Ahí está, batalla, ya, zinc del tirón. Vamos a ver los gráficos como son, la verdad que no está nada mal, eh. Parece, para hacer, por cierto, es la versión de Play 3, tengo que decirlo, que para hacer Play 3, yo veo unos gráficos bastante buenos, eh. Por lo menos por los vídeos que yo he visto, no son igual que estos. No sé cómo se verá en Play 4, pero dije que no, como que no, que no se ve mucha diferencia de Play 3, de la nueva generación a la vieja generación. Eso a mí me beneficia, así que eso está bien. A ver, aquí en R2 podemos ir, podemos hacer el ataque este de... Aquí salta. A ver si aquí desciende. Aquí fija en la cámara. Aquí podemos hacer el Kamehameha. ¡Ah, mira! Freezer, no vengas a atacarme, eh. Vete por ahí. ¡Kamehameha! Le ha dado, le ha dado un poquito. Y aquí podemos hacer el Super Kameha. ¿Puedo quitarme de Super Saiyan? No puedo, ¿verdad? No. Vamos, Freezer, vas a morir. Esto es como un tutorial, aunque no te explica nada, eh. Le ha dado poco. Vamos a ir a por él, que le vamos a meter un Kamehameha, un Super Kamehameha. ¡Muere! Sí, muere, Freezer. Está, está guardando. Cuando salga eso es que está guardando. Uy, estaba desesperadito ya porque me viniera. Y no, que lo pregunten a mi novia que la tenía loca ya. ¿Y por qué no me viene? ¿Y cuándo no la vení? ¿Y está tardando mucho el repartidor? Soy un ansia, lo tengo que reconocer, soy un ansia. ¿Verdad que sí? Está aquí, la pobre ahí aburrida, mirándome. Dije, ¿quiere más a Dragon Ball Xenover que a mí? ¿A que sí? ¿A que sí? Año 767. ¿Cómo va la cronología de Dragon Ball? Eso de los años, ¿cómo va? ¡Eh, eh! Célula, perfecto. Déjate de ir, ¿eh? Impacto de meteoros. Ah, ahí va. Pero bueno, que es... Penoso, ¿eh? Transporte. Lo que yo no sé es cómo se hace... Si te están atacando, ¿cómo te...? Por ejemplo... Ahora mismo no lo hace, pero si te atacan, puede como desaparecer. Y eso no sé cómo se hace. ¡Ah, vale! ¡A la X! ¡Ah, a la X! Cuando te están atacando... Cuando estás en medio de un golpe, le das a la X. O cuando te están atacando... ¡Eh, eh! Venga, venga, atácame. Quiero probar eso. Así te cubres. Toma, 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 Rafa, que es de aquí. Venga. Bueno, da igual. Eh, vamos a... Un Super Kamaya Mea. Se acabó, Célula. ¿Todavía no? ¡Uh! Ah, ha desaparecido, ya decía yo. Y se supone que cuando... Que las cosas que se rompen no desaparecen... Se vuelven a regenerar pronto. Pero bueno. Eso también es otra cosa que... Que dice que... Hombre, es un poquito feo. Y lo que... Dice que... No queda muy bien en la cámara. Que alguna vez se pone loca. Porque no sabe dónde estás. O... Cuando hay demasiada gente. Porque como se pueden luchar tres contra tres. Pues... Tampoco se forma una algarabía aquí en la... En la batalla. Pero bueno. Por lo demás. Dice que está bastante bien. Veremos a ver. Estas son las primeras impresiones. Hmm. Algo rasta pasando. Ya lo estoy viendo yo. La línea temporal se está alterando. Fusión. Ahí está Majin Buu. Que vamos a recordar. Las grandes batallas... Grandes batallas de Dragon Ball. 774. Como en mi... Como en mi serie, ¿no? Grandes batallas de Dragon Ball. Vamos. Vegeta. Digo Vegeta. Goku. Kamehame. Kamehame. Ya... A ver qué personaje me creo. Porque tenemos que crearnos el personaje ahora ya. ¿Cómo se hacen las persecuciones? Me gustaría saber... ¿Cómo se hacen las persecuciones? ¿Ya está? ¿Ya está muerto? Joder. Quita menos el Super Kamehameha... ...que atacar físicamente. ¿La historia? ¿Está cambiando? El flow de tiempo. Algo es muy extraño. A este momento, la historia. No. Todo se va a caer. Alguien te ha alterado de una tierra muy distinta. ¡Gracias, guerrero! ¡Ahora! ¡Vale adelante! Freezer, Célula, Majin Buu, que se volvían más fuertes y entonces el trun del futuro estaba viendo como la historia era alterada y ha llamado a Selron para que invoque a un guerrero que le ayude a luchar contra lo que está pasando. Y ahí es donde entramos nosotros. Aquí podemos elegir entre estas 5 razas. Monstruo, Saiyan, defensa elevada, recuperación de resistencia lenta, unificación de defensa cuando la resistencia llega al máximo, las estadísticas difieren según el sexo. Saiyan, una tribu guerrera con poca salud, pero poder de ataque elevado, el poder de ataque aumenta cuando la salud está baja, las estadísticas aumentan tras revivir. Terrícula, estadística de ataque y defensa equilibrada, el ki se rellena automáticamente, el ataque aumenta al llegar al máximo. Terrícula sería como el personaje medio, ¿no? Un personaje intermedio. A ver, Namekiano, ataque bajo y salud elevada, la resistencia se rellena con rapidez, los objetos son más efectivos que en otras razas, la salud se regenera cuando está baja. Y Saga, ui, Saga, raza de Freezer, velocidad rápida pero ataque bajo, paraliza al enemigo con ráfagas ki, bonificación de velocidad cuando los PS están bajos. Muchas razas bastante interesantes todas, tienen que ser, tienen sus puntos buenos o sus puntos malos, tienen que ser guays, pero a mí me vais a perdonar que yo voy a coger un Saiyan, vamos, lo tengo clarísimo. Todos hemos querido ser un Saiyan alguna vez, si habéis visto Dragon Ball y habéis querido lanzar el Kamehameha, aunque bueno, todos pueden lanzar el Kamehameha, pueden aprender técnicas de otras razas y de cualquier personaje porque lo podemos coger como maestro. Pero yo voy a coger un Saiyan, quiero transformarme en un super guerrero o en un super Saiyan, porque sí, porque sí, porque eso es lo que hay, ya está. A ver, masculino, ataque cuerpo con más fuertes, efectos duran más, movimientos especiales menos fuertes. Femenino, pueden usar ayuda Z con más frecuencia, mejor recuperación de ki y resistencia, menos salud. Bueno, yo soy un tío, vamos a ser litri for, por supuesto. Ahora, a ver, aspecto, nombre y voz, aspecto. Altura, altura, chiquitín, no, así demasiado alto, esa está bien. Tipo de cuerpo, hay tot ocho, intermedio y más delgadito. Intermedio está, bueno, me gusta más así, más definido. Ahí está demasiado tot ocho, así está bien. A ver, pelo cuatro, vamos a ver el pelo, cuánto pelo hay, doce pelos, eh. Uy, qué tío más serio me ha salido, eh. Ya lo cambiaremos, a ver. Tipo dos, tipo tres. Me gustan los pelos tiezos. A ver, tipo cuatro el que tiene. Este es como un Gohan, ¿no? Tipo, esto es como un Trun. Este está guay. Cuando se transforma súper, es como Gohan pero en chico, ¿no? El pelo de Yancha. ¿Cómo será el pelo de Yancha en Super Guerrero? Podremos comprobarlo. Este otro Gohan cuando era más pequeño. Rapado. Oh, eso está guay, eh. Este pelajín todo de punta, tío, eso está guay. Doce, no, estaba ya. Vamos a coger este, venga, ¿por qué no? Ahí todo, parece que una maceta ahí. Todo tío eso. ¿Tú quieres verlo? ¿Quieres amarte para verlo? Ah, que lo estás viendo. A ver, los ojos. Tipo, uno no... Uh, esto es serio, los ojos serios. Más cómic. Así está... Más gracioso. Mira, aquí como si estuviera en Super Saiyan 3. Ah, lo ha chinao. A ver, hasta 10. Tiene hasta 10. Pues le vamos a poner... Así, los ojitos tipo... Tipo anime. No, no me gusta demasiado. Serio, serio. O tipo anime. No, no, no tipo anime no. El 4 le queda bien. Sí, eso ya lo cambiamos. Pupilas. Solo 13, 14, 15, 16. ¿No? Pues ya está. Me gusta más esta. Nariz. A ver que la vea de perfil, porque si no, no veo nada. Uno. Esta es demasiado de punta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Esa no me gusta a mí, eh. La 4 no me gusta más. Esta no. Oh, esta también está bien. Tipo 6. Es más discretita. Sin nariz. Esta es muy de pincho. Esa es muy... Es un pedazo de nariz que no vea. Esta tampoco me gusta. ¿Cuál me ha gustado? El tipo 6. Es que el tipo 6 y el tipo 7, ¿qué diferencia? Ah. Que esta está para abajo y esta está como para arriba, ¿no? Aunque me gusta más... Esta es una nariz normal. Sí. Esta. Tipo 4. Boca mandíbula. Ah. Esta está mejor. No. Esta cacho de mandíbula. ¿Qué parece, eh? Zulindubrique. Dije mi novia. ¿Qué parece? Ah. Sí me gusta más el personaje. Hombre. ¿Dónde vas? Con esta cacho mandíbula que parece... Boon Lightyear. A ver. Esta cacho está guay. A ver. Uh. Con perillita y todo, eh. Hostia. Pues no le queda mal, eh. Con perillita. Con perillita está bien. ¿Te gusta con perillita? ¿Eh? Venga, vamos a ponerse la con perillita. Venga. ¿Y el color? Ah, el color se puede mejorar aquí. Dos, tres... Solo hay cuatro orejas. Uno, dos, tres... ¿Estas más chiquititas? A lo de un buen no. No hay que poner el hopla. Padre mía. Le voy a poner las chiquititas. Me gustan las orejas chiquititas. Vamos a cambiar el color. ¿Eh? Pero sí. Pero que sean chiquititas. A ver. ¿Color de la piel? ¿Podemos ponernos morado? O así. No. Vamos a dejarnos normal. El color normal que tiene. Aunque bueno. Podemos ponerlo más... Se puede acercar. Aquí, aquí se acerca. O más morenito. No, este me gusta. Este color me gusta. Color del pelo. Color del pelo sí lo vamos a cambiar. Uh, blanco. Rojo. Uh, estoy serio. Tengo aspecto de serio, ¿eh? Rojo de muy rojo, ¿eh? A ver. ¿Cuántos tipos llevamos aquí? Que quiero grabar un poquito más. 18 minutos. Quiero no solo hacer... Venga, no me quiero entretener mucho en crear el personaje, ¿eh? Después yo creo que se puede editar todo lo que queramos. ¿Cómo podemos poner el pelo? Me gusta el rojo. Pero... Uh, este es un rojo sangre ahí. Este, este rojo me gusta. Porque este es demasiado chillón. Ese es muy apagado. Este es demasiado chillón también. Este, este, este me gusta. Color de ojos. Hombre, pues... Rojos también, ¿no? O lo ponemos de qué color. Tú que sabes más de colores, aconsejame algo. Que no te dé vergüenza salir en YouTube, ¿eh? Yo no lo dije. Este está bien, aunque... Ay, ay, se note un poquito más de diferencia. Traje, parte superior. ¿Esto qué es? Ah, vale, vale. Rojo no se lo vamos a poner. Amarillito está bien. O verde... O verde... Se puede mejorar... Bueno, se puede combinar un montón de cosas, ¿eh? A ver, ¿qué es más amarillo? ¿Este, esta es la gama de los amarillos? O esta. No, esta es más oscurito. Yo no sé lo que es amarillo, ni lo que es naranja, la verdad que no. La camiseta... Se la vamos a dejar negra. Negra, negra, negra. La parte inferior... ¿Qué le pega? Vamos a ponérselo a azulito, venga. ¿Pega amarillo, azulito? ¿Y negro? Qué oscuro. Este... ¿Este? ¿Este? ¿O este? No. Es el muy morado, ¿no? Yo qué sé. Bueno, morado está aquí. ¿Este azul? ¿Este azul está guay? Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Este azul está guay? ¿Te gusta? Este mismo, venga. La cinta se la vamos a dejar negra. ¿Color de manos? ¿Los guantes? ¿De qué color los guantes? Yo qué sé. Es que esto... Esto no quiero perder. Ah, negro. Lo podemos modificar como queramos. Negro también. Ya está. ¿Volver? Eh... Aquí, volver. Nombre y voz. Patroller no. Se va a llamar Litri4. Litri... Vamos a decirme da tiempo de hacer alguna combate en condiciones. Litri4. Ahí está. Y... La voz. A ver, ¿cómo se escucha? Es que escucho poco, escucho poco, la verdad. Vamos a subir más la tele porque si no, no escucho bien la voz. Uh. No. ¿A siete? ¿Cuántas hay? Nueve, diez, diez. Me gusta la cuatro. No, la cinco. Esta, la cinco va a ser. A ver, quitamos voz porque si no, no me entero. Volver. Y confirmar. ¿Qué estilo de lucha prefieres? Me gusta luchar cara a cara. Lo mío es atacar a distancia. Empieza la partida con habilidades que se decanten por los golpes. Empieza la partida con habilidades que se decanten por las ráfagas ki. Cerca o lejos. Lo tengo equilibrado. Empieza la partida con un buen equilibrio entre ráfagas de ki y habilidades de golpe. Este. Este está bien. Venga, sí. No ha quedado mal mi personaje. Yo creo que después lo podremos editar, ¿no? Con su perillita y todo. Nunca hay ningún héroe de Dragon Ball que tenga perilla, ¿no? Yo no he visto ninguno que yo recuerde. Bueno, Vegetta se dejó bigote en Dragon Ball GT y Krilin le creció el pelo, ¿sí? Pero perilla, Vegetta con bigote es épico, ¿eh? ¿Qué? Año o... ¡Uh! Un trofeo. 850. Ahí estoy yo. ¿Dónde coño estoy? En Toki Toki, se llama la ciudad. ¡Adiós! 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 Estás sorprendido, estoy seguro. Tengo que explicarlo todo a ti después. Por ahora, veamos cuánto poder tienes. Ya, así del tirón. La prueba de Trunks. Condiciones de victoria. Derrota a Trunks. Condiciones de derrota, ninguna. Y creo que este será el tutorial, ¿no? Para aprender a luchar. ¿Ve? Ahí está ya. Tutorial. Controles básicos en combate. Moverse. Mover la cámara. Saltar, ascender, descender. Puedes pulsar L mientras mantienes el botón de impulso para ejecutar un impulso de carga rápido. L mientras L2. Mientras te mueves con L2, pulsa L2 en un momento para hacer un movimiento rápido. O bien desliza L rápidamente mientras mantienes L2. Vale. Pasar página. R1 para fijar un objetivo. Eso ya lo sabemos. Y este ataque débil, ataque fuerte, ráfaga de aquí. L1 más círculo lanzamiento. Lanzamiento de qué? No sé. L1 más círculo. Vale, ahora lo probaré. Según el orden en que pulses cuadrado y triángulo, los ataques consecutivos se convertirán en combos. La lista de combos se puede ver si pulsas Start en el menú de pausa. Pulsa X más círculo a la vez para hacer un ataque de derribo. Vale. Vamos a probar. A ver. Ah, mira. Este es el lanzamiento. Vamos a fijar. Ahí está. Ah, vale, vale. Ah, es el lanzamiento. Ah, y se pulsa los dos. A ver. Derribo. Vale, vale, vale. Si el enemigo bloquea todos tus ataques, mantén triángulo para hacer un ataque de carga. Si impactan los ataques de carga, pueden causar roturas de guardia. También se pueden hacer algunos ataques de carga durante los combos. Vigila a los enemigos atentamente para impactarles con ataques de carga. Puedes ver la lista de combos en el menú de pausa pulsando Start. Si al realizar un combo, pulsa X para activar desaparición y rodear al objetivo. Si usas desaparición en un combo, consumirás dos indicadores de resistencia. Si tu indicador de resistencia es insuficiente, no podrás activar desaparición. Vale. Ven aquí, Trunks. Eh. Ahora ya te rompió la guardia. Mantén L1 para defenderte de los ataques enemigos. Mientras defiendes, no podrás moverte, atacar ni realizar otras acciones. Mientras defiendes, tu resistencia se irá reduciendo. Cuando la resistencia llegue a cero, pasará a estado de rotura de guardia, por lo que no podrás protegerte ni realizar acciones defensivas. Defiende justo en el momento del impacto del ataque enemigo para hacer una guardia justa. Cuando se realice una guardia justa correctamente, Riva se congelará un instante y podrás contraatacar. Si consigues una guardia justa, se rellenará una parte de tu indicador de Ki. Así que compensa intentar realizar guardias justas. Cuando sufras daño por ataques o estés en guardia, pulsa ZIRX para activar desaparición y rodear al objetivo. Una usar desaparición si sufres daño, consumirá dos indicadores de resistencia. En guardia, consumirá uno. Si no tienes suficiente resistencia, pues no se activará. Venga, venga, va. ¡Trum! Venga por mí. ¡Trum! ¿Vienes o qué? ¿Qué estás haciendo? Me estoy defendiendo, Trum. Vale, usar habilidades especiales. Mantén R2 para ver la guía de controles de habilidades especiales. Puedes registrar hasta 4 habilidades especiales y usarla con un triángulo cuadrado, círculo o X. Para usar habilidades especiales necesitas Ki. Si tu indicador es insuficiente, pues ya lo sabemos, no podrás. Mantén L2 y R2 a la D para que aparezca una guía de controles de ataques definitivos. Puedes registrar hasta 2 ataques definitivos para usarlo con triángulo o cuadrado. Los ataques definitivos requieren el uso de Ki. Si tu Ki es insuficiente, no podrás dar ataques definitivos. Mantén R2 y L2 a la vez para que aparezca... Y otra vez lo mismo. La guía de controles de ataque definitivo. Puedes registrar una habilidad evasiva y usarla con X. Al usarla te volverás invencible por un instante y podrás evitar los ataques enemigos. La habilidad evasiva, ya lo sabemos. Vamos allá. Choque de meteoros, ráfaga de energía consecutiva, imagen reflejada. Y choque de meteoros. Vamos allá. ¡No, no, no! Trunce, date quieto. ¿Habéis imagen reflejada? ¿Qué es esto? Espérate que no tengo... No tengo, ¿no? ¡No tengo energía! Ráfaga bolea al máximo, levantamiento instantáneo. Vamos a coger... ¡Oh, he hecho! No sé cómo lo he hecho. Pero he hecho un... Una persecución. Y se ha hecho sola, ¿eh? Yo no he hecho nada. Puntuación. Al siguiente nivel, nivel 1. Necesito 100 para subir al siguiente nivel. Y un minuto... Hemos ganado 165 Zenith. Y el rango S. Vale. ¡Uh! Subo de nivel. Nivel 2. Hemos obtenido puntos de habilidad, me parece a mí, o algo de eso. ¡Eres elegido! ¡Eres elegido por Shinran! No, ¿eh? ¡Qué chulo es tú, ¿no? ¡Eres elegido! ¡Soy Trunks! ¡Y ahora estoy en una misión! ¡Como puedes ver! Este lugar... ¡No es el mundo con la que estás familiarizado! ¡Esto es el mundo Toki Toki! ¡Donde el flujo del tiempo se agrega! ¡Puedes llamarnos... ¡The Time Patrol! ¡Cuando la historia se despega, ¡una falsa timeline se crea! ¡Nos trabajamos para corregir cualquier de estas cambios en la historia! ¡Cos miembros de Time Patrol, ¡Nos lucharemos durante todo el tiempo! ¡Y a veces! ¡Cos miembros de la historia se enfrentamos con legendarios luchadores o poder percibidos! ¡Eres peligrosos! ¿Qué piensas? ¡Dale? ¿Quién gustaría testar tu poder aquí? ¡A ver cómo efectivamente es? Oh, bien. Probablemente debería explicar algunas cosas primero. Vea alrededor. En este espacio hay muchos otros miembros de la patroa de tiempo. Si quieres, vámonos y hablaremos con ellos. Escucharé tu respuesta después de tu oportunidad. Seguimos a intentar guardar agua con el medio ambiente. Después de hacer agua, se encuentran con agua. No entiendo mucho. Este es el campo del tiempo de Toki Toki City. También hay un sector industrial y puerto Máquina del Tiempo. Hay patrulleros del Tiempo en todos lados. Intenté hablar con ellos. Lista de charla, registro de charla, cambiar de objetivo, movimiento, control, mapa, gestos, ve información del jugador, saltar, cancelar, hablar, decidir, menú, sala, y moverse y acercarse a un personaje, acércate a un personaje o instalación, y pulsa X para hablar con el personaje o usar la instalación. Pulsa R2 para mostrar el mapa. Toki Toki City está dividida en 4 zonas. Puerta o máquina del tiempo, selector industrial, sector industrial, campo tiempo y nido del tiempo. Pulsa Start para abrir el menú de sala. En el menú de sala puedes personalizar equipo, objetos y opciones de juego. También puedes ver información de patrulleros del tiempo y Toki Toki City. Habla con los NPG, con un icono de evento encima, se pueden iniciar eventos u obtener información. Habla con todos los NPG que puedas. Personaje no jugable, ¿no? ¡Uh! Aquí estamos en Toki Toki, mira cómo voy. ¡Uhú! A ver, el mapa, campo tiempo. ¿Tenemos que hablar con la gente o qué? Drunks, a ver si le damos a Start. Podemos finalizar, vale, opciones, lista de jugadores, bolsa. Cambia los objetos equipados y refuerza las habilidades. Cambiar equipo, comprar, cambiar habilidades, mejorar atributos, cambiar objetos de combate. Vale, y aquí podemos crear qué. Ah, crear equipo y esas cosas, ¿no? Eh, no, 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 ya está, ya está. ¿No podemos mejor cambiar a personaje? Bueno, a mí me gusta mi personaje, ¿eh? Datos de juego, vale, bolsa. No tendré nada, seguro, ¿no? No tengo nada. Tiene muy buena pinta, tiene aspecto de juego de rol, y yo siempre he deseado un juego de rol de Goku, ¿eh? La verdad que tenía muchas ganas de un juego de rol de Goku, y tiene ese aspecto que le da de ir coleccionando objetos, superataques. Es, al final, el aspecto de mi personaje me ha gustado, ¿eh? ¿A ti qué te parece? ¿Te gusta o no? ¿Os gusta a vosotros? Dejadmelo en los comentarios, está guapo, está chulo. Mira, soy el que manda. ¿Dónde está...? ¿Dónde está esto que yo quiero ver? Ah, y esto, esto, esto es lo que yo quiero ver. Saludar con la mano. Uuuh, hola, mira, hay un... Un Freezer, uno de la saga Freezer, hola. Los Saiyans se creen extintos, pero aquí hay algún superviviente. Son los guerreros más fieros del universo, no mueren tan fácilmente, ¿vale? ¿Y esto qué es? ¿Hockey? Bien, ahora parta del camino, es hora de hacer limpieza. Bueno, creo que vamos a dejar el episodio por aquí, 34 minutos. No quiero que se alargue demasiado. Lo siento, pero el primer capítulo ha sido para entrar en contacto con el juego. No he podido luchar más, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me quería haber luchado un poquito más y después continuar... ¿O no puedo continuar la historia? Bueno, no, lo voy a dejar por aquí porque si no se me va a hacer demasiado largo y después da problemas para renderizarlo. Quiero subirlo lo antes posible y cuando grabe otro, subir otro y así a poquito a poco a ver si lo voy subiendo. Así que nada más, espero que os haya gustado este primer episodio de Dragon Ball Xenoverse. Si queréis más, por favor, apoyad la serie con un like. Si queréis que la suba entera, os pediría que dejara un like. A ver si podemos llegar por lo menos a 10 likes. Ya ves tú, eso no es nada para cualquier youtuber, pero... Yo con 10 likes me conformo, a ver si llegamos a 10 likes y sigo subiendo esta serie que tengo muchas ganas de jugar. Si queréis verla, si no queréis verla, pues ya la jugaré yo por mi cuenta. Pero si queréis verla, que queréis que la grabe y la suba, pues eso, dejar vuestro apoyo. Suscribiros a mi canal, así es la primera vez que me veis si no estáis suscritos. Y nada más que decir. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!